Gracias por ver el video. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente al aire transmitiendo desde nuestras instalaciones. Otra vez desde las instalaciones de Conafi. Estamos transmitiendo por el 1300 AM Radio Mexicana. Y pronto estaremos también transmitiendo. Bueno, ya se está transmitiendo por las redes sociales del 1300 AM y de Solonegocios Radio. En un momento yo comparto en las mías, en la página de Conafi y en la página personal de Guillermo Soria. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora está por cuestiones de tiempo. No me pude trasladar a la estación y la verdad ya nos acostumbramos a utilizar la tecnología, ¿no? Para estos casos. Así que, bueno, estaremos transmitiendo desde aquí el día de hoy con algunos temas que traemos. Quiero cambiar ya el tema. Quiero salirme un poquito de la parte fiscal y tratar otros temas que son importantes para los negocios, como el que escogimos el día de hoy, que es la parte de la implementación de los sistemas en la administración de las pymes. La importancia de eso. Pero, sin embargo, antes de empezar a transmitir o a platicar de ese tema, de los sistemas, voy a volver a ser reiterativo con lo que hemos estado platicando las últimas semanas. Yo veo en las redes sociales las dudas de mis clientes, las dudas de los empleados en las páginas de las redes sociales y demás, en donde se tiene una preocupación y mucha incertidumbre en cuanto a por qué le están pidiendo la constancia de situación fiscal a los empleados. Es una obligación nueva. ¿Por qué es una obligación nueva? ¿Por qué la tenemos que tramitar los empleados? Entonces, aquí voy a volverles a hacer un poquito de historia, como lo he hecho en los otros programas, pero esto nada más es con el fin de que entendamos el contexto de este nuevo trámite y de este requisito, inclusive como empleados, las consecuencias de no tenerlo, que también ya le hemos estado profundizando en ese tema. Recuérdense que antes que otra situación, los recibos de nómina son una factura, es un CFDI. Nada más que aquí la autoridad, el SAT, da la facilidad de que el CFDI de nómina no lo genere el empleado, sino que lo genere el patrón. Entonces, es una facilidad. De otra manera, son capaces de pedirle a los empleados que tengan que generar sus recibos. Afortunadamente, eso no lo hacemos. El patrón es el que genera el recibo y el CFDI timbrado. Entonces, tenemos que entender que el recibo de nómina es una factura. Para que el patrón pueda ser deducible, esa factura tiene que cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos es, obviamente, hacer la factura y que esté bien hecha, que tenga todos los datos que pide la ley y que tenga todos los datos del trabajador, que contenga desglosado las percepciones que le está pagando y las retenciones. Adicionalmente, la ley dice que para ser deducible esa factura, las retenciones que le hicieron al empleado, es decir, lo que le quitan de seguro social, sobre todo de ISR, las pague el patrón al gobierno. Si el patrón no paga esas retenciones, entonces no puede hacer deducible ese recibo de nómina. Pero también, si no lo timbra, tampoco lo puede hacer deducible. Ese es uno de los principales problemas que tenemos ahorita, ¿verdad? Que a partir de este año, del 2022, entró en vigor el nuevo recibo de nómina, el nuevo CFDI 4.0. Sin embargo, lo pospusieron y va a entrar en su vigencia ahora a partir del primero de junio, porque vieron que no todas las empresas pueden cumplir con los requisitos, porque los sistemas se tienen que actualizar. Y ahorita estamos teniendo otro problema, es que los empleados que tienen que también timbrarsele su recibo de nómina no están teniendo este requisito. ¿Y cuáles? Vamos a ver. Primero que nada, los datos que se necesitan para timbrar un CFDI en la versión 4.0, obviamente, es el RFC de a quién le vas a dar ese CFDI, a nombre de quién va a estar. El RFC, en el caso de los recibos de nómina, me voy a enfocar a los recibos de nómina, es el CURP, debe de estar bien, pero principalmente es el RFC. El nombre completo del trabajador, tal y como está registrado en el SAT. Y aquí es donde tenemos el primer problema. Ustedes saben que muchas veces los trabajadores, ni ellos mismos, conocen bien su nombre. Yo lo acabo de vivir aquí en la empresa, una de mis empleadas, una señora, tramitó un acta de nacimiento nueva porque no tenía, ella había nacido en Durango. Cuando le llega su acta de nacimiento nueva, resulta que no se llama María, que se llama M. Entonces, si el nombre de tu acta de nacimiento tiene una falta de ortografía, no está completo, está abreviado o lo que sea, ese es tu nombre, aunque tú digas que yo soy María, pero si mi acta de nacimiento dice M.A. o M, entonces tu nombre es M, aunque parezca nombre de espía de Inglaterra, ¿verdad? Pero ese es su nombre, en los documentos no le pueden poner María, porque el acta de nacimiento dice M. Entonces, nosotros ahora, afortunadamente nos dimos cuenta de eso, esta persona está haciendo el trámite para cambiar su CUR, cambiar su credencial de lector, arreglar todos sus documentos, y entonces para poderle timbrar su recibo de nómina, tenemos que corregirle y ponerle M en lugar de María. De lo contrario, cuando nosotros timbremos esa nómina, si timbramos ese recibo de nómina con la letra, con el nombre María, no se va, para empezar, no se va a poder timbrar. Ese es el primero. Entonces, hay quienes tienen dos o tres nombres y nada más ponen uno, abrevian otro, está mal escrito, sobre todo con eso de que son nombres a veces en otros idiomas o que le cambiaron alguna letra al nombre. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese es el primer problema que vamos a enfrentar. El segundo problema es que los comprobantes 4.0 deben de indicar el domicilio del receptor del comprobante. Y se da por cumplido el requisito del domicilio cuando se anota el código postal. Y eso aplica para cualquier comprobante, ya sea para ahorita los recibo de nómina o para una factura que le hagan. Entonces, no se mortifiquen tanto si su domicilio no está completo, la calle, el número, la colonia. El único campo que va a validar el SAT en los FDI es el código postal. Entonces, tenemos que poner el código postal pero lo mismo pasa con los empleados. Ahora, nos estamos dando cuenta qué código postal tiene registrado el empleado en el SAT. Para empezar, el empleado en su vida se ha ido a registrar al SAT. ¿Quién lo registró? Pues un patrón. Aquí tenemos dos casos cuando son asalariados. Uno es un empleado que en algún momento hizo un trámite en el SAT porque puso un negocio, porque tenía un negocio y después lo cerró o lo que sea. Entonces, el domicilio que va a estar registrado en el SAT es el domicilio que es empleado en ese momento, cualquier momento, hace 20 años, 25 años, en cualquier momento de su vida, registró un domicilio y después cerró el negocio, se suspendió en la actividad empresarial, de honorarios, de arrendamiento, en la que ustedes quieran, se suspendió, pero se quedó registrado ese domicilio. Ese es el primer caso. El otro caso es el de los trabajadores que en su vida han tenido un negocio y ellos ni siquiera se han acercado al SAT. ¿Qué sucedió ahí? Que los patrones, el patrón para poder validar el RFC del empleado, lo tuvo que haber registrado. De hecho, ya tiene algunos años que cuando timbramos la nómina, se tiene que, el programa de nómina con el que se timbra la nómina, valida que el RFC del empleado esté registrado en el SAT. Pero es lo único que hacía hasta el momento. Es decir, a la hora de que el PAC, que es el que timbra la nómina, o los FDI, valida el RFC, dice sí, sí está en la lista de RFC del SAT, pero no compara, no verifica el nombre, no verifica el domicilio, no verifica nada, más que el RFC sea un RFC válido y esté activo. ¿Por qué puede estar cancelado un RFC? Pues principalmente por defunción, porque el empleado falleció, se da de baja el RFC, o porque el SAT canceló el RFC por incumplimiento de obligaciones, lo que viene siendo el artículo 69 del Código Fiscal. Pero esos son los casos más mínimos, sobre todo en las personas físicas. Por lo general, eso sucede nada más en las personas morales. También hay casos. Pero entonces, mientras hasta el momento, el SAT lo único que hace es que el RFC sea válido. Si es correcto o incorrecto, no le interesa al SAT. A partir de este mes que entra, del mes de junio, el SAT va a verificar que el RFC esté activo, pero aparte coincida con el nombre completo del empleado y con el código postal del empleado. Entonces, ¿qué sucedió? Que en su momento, los patrones dieron de alta a los empleados para obtener un RFC, y con qué domicilio lo registra el SAT. Acuérdense que el domicilio fiscal es el domicilio en donde realizas tu actividad por la que generas ingresos. Entonces, el domicilio fiscal de un empleado, ¿cuál es en ese momento? Pues el domicilio del patrón. Así de sencillo. Inclusive va más allá. El código fiscal y la ley en sus reglamentos dice, tu domicilio va a ser el domicilio donde realizas tu actividad. Y yo mi actividad la realizo en el local o en las oficinas, en las instalaciones de mi patrón. Dice, y si no lo tuvieras, si no tuvieras un domicilio, por ejemplo, los ambulantes, vamos a suponer, en el domicilio particular de tu patrón. Fíjense qué tan grave es esto. Entonces, va a haber empleados que pueden tener como domicilio registrado en el SAT el domicilio del patrón. ¿De cuál patrón? Pues del primero que los registró en el SAT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? No hay forma de darnos cuenta y la única manera de darnos cuenta es acudir al SAT y tramitar nuestra constancia de situación fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que a los patrones les están pidiendo ahorita a sus empleados que les entreguen la constancia de situación fiscal para que validen que su nombre, su RFC y su código postal son los que tienen registrados en su sistema de nómina. Ahora, ¿qué pasa si mi código postal obviamente no es donde yo vivo? No es mi código postal, pero es el que tienes registrado en el SAT. Me ha tocado escuchar patrones que están mandando a los empleados a que cambien su código postal para que coincida con la nómina. No es necesario eso. Ahorita, para empezar, no hay citas en el SAT. Si ustedes quieren tramitar una cita para conseguir su firma electrónica, porque el cambio de domicilio, para hacer un cambio de domicilio en el SAT, requieres tener tu firma electrónica. Entonces, pues muchos de los asalariados que en su vida han hecho un trámite no tienen firma electrónica. Esa te puede servir para algunas devoluciones o para algún otro trámite. Entonces, si no tienes firma electrónica, no vas a poder hacer un cambio de domicilio y ahorita no hay citas para firmas electrónicas. Entonces, los patrones que le están pidiendo a los trabajadores que vayan y hagan un cambio de domicilio en el SAT están mal, están equivocados. El SAT no te está pidiendo que el código postal sea en el actual o en donde vive el trabajador. Debería de ser esa la razón, debería de ser lo correcto. Lo único que va a pasar es que para que el patrón pueda timbrar tu reciba de nómina, tiene que tener el mismo código postal que tengas registrado en el SAT. Si no es tu domicilio, no pasa nada. Lo único que se requiere es el código postal. Ya con calma, yo creo que más adelante la autoridad dará algunas facilidades, espero, para que los empleados puedan hacer un cambio de domicilio en el SAT y coincida con su INE, por ejemplo, con su credencial para votar. Pero por lo pronto, no es necesario. Entonces, lo único que necesitan los patrones es que el empleado acuda al SAT. Ahora, dicen, hay otra, hay una opción que hay uno que se llama el SAT ID, que es una aplicación que si ustedes se meten a la página del SAT, la pueden descargar y lo que va a hacer es que vía teléfono celular les va inclusive a tomar un video para demostrar que son ustedes los que están solicitando la constancia y van a poder bajar esa constancia. Algunos patrones, el SAT inclusive sacó un validador, desgraciadamente el validador lo único que hace es que te dice no coincide el código postal, pero no te devuelve el código postal correcto. Yo creo que si el SAT le pone a ese validador la facilidad de que te devuelva el código postal correcto, pues ya nos vamos a quitar de problemas, pero no lo está haciendo. Entonces, lo único que vamos a poder saber como patrones es que el código postal de uno de mis empleados no es el correcto o el nombre no es el correcto. En el nombre es muy difícil que nos equivoquemos porque tenemos el CURP del empleado que ese sí lo podemos descargar desde la página de gobernación de registro público o de cualquier documento oficial del empleado va a venir su CURP, entonces lo podemos tener. Entonces, el nombre completo y el CURP no son problema en el RFC, el problema va a ser el código postal. Entonces, insisto, no es necesario que el CURP sea el que, perdón, el código postal sea el correcto, nada más que sea el que tiene el trabajador en registro en el SAT. Vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de esto. Listo, en lo que regresamos del corte, vamos a, voy aquí a compartir los que nos están escuchando a través de Radio Mexicana o de Solo Negocios, pues buenas tardes y ahorita me voy a meter aquí a compartir a través de mis redes sociales para que también la gente que tengo en estas redes sociales pues me pueda escuchar o se quede esta grabación aquí en las redes sociales. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a este tema, con gusto también nos lo pueden hacer y lo contestamos porque hay mucha, yo creo que más que dudas son incertidumbre, ¿no? De que no entendemos para qué nos están pidiendo esto y pues tenemos que facilitar esta información. Entonces, aquí voy a estar compartiendo si tienen alguna duda, con todo gusto la podemos ayudarles. aquí lo voy a compartir en la página de Conafi, también lo voy a compartir en la página de Shop Restaurante Ciudad Juárez, que es una página que tenemos donde estamos dando asesoría especialmente a empresas del sector de restaurantes, entonces también aquí lo vamos a compartir, compartimos en la página de Shop Restaurante Ciudad Juárez, si tienen dudas también por ahí no la pueden hacer y obviamente en mi página personal también lo vamos a compartir, compartir, ahora, aquí estamos esperando la señal y pues cualquier duda que tengan con todo gusto les puedo contestar si está en nuestras manos, si no, pues lo como quiera lo podemos investigar y ya sea como le hemos hecho en otras ocasiones, traemos al experto o investigamos el tema, pero de que se contesta, se contesta, así que no hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué difícil es esta tarea que nos están poniendo las autoridades de los códigos postales para los empleados? Sobre todo porque, pues para empezar, tenemos que entender que vivimos en un país donde la educación, el nivel de educación no es alto, el nivel de acceso a la información no es alta, eso sí, muchos podemos acceder a internet a través de los teléfonos, pero no tenemos la cultura de la educación fiscal. Buenas tardes, ya estamos de regreso para quienes nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto estar con ustedes como todos los lunes, estamos transmitiendo solo negocios radio, vamos a tratar ahorita de cambiar de tema, vamos a ir a la parte de los sistemas en las empresas, sin embargo, estamos retomando y no queremos dejar de comentar las dudas que hay en cuanto a por qué los patrones están enviando a sus empleados a tramitar su constancia de situación fiscal, todos tenemos que saber cuál es el código postal que tenemos registrado en el SAT, eso es ahorita súper importante, si no tengo el código postal correcto no voy a poder timbrar la nómina y cuando me refiero al código postal correcto no es el código postal donde vive el empleado, debería de ser, es el código postal que tiene el empleado registrado en el SAT, como les dije, ¿cuál código postal va a tener el empleado registrado? Pues lo más seguro es que sea el código postal de algún patrón donde esté trabajando, donde haya trabajado, que fue el que lo inscribió en el SAT, entonces, ¿qué necesitamos? El código postal, ¿cómo lo vamos a conseguir? Tenemos la aplicación que se llama SAT ID, que la pueden descargar del portal del SAT, donde a través de unas preguntas verifican que son ustedes y pueden descargar esa constancia, se está complicando, en algunos casos no funciona correctamente y demás, ¿qué se tiene que hacer? Acudir al SAT, ahorita el SAT hasta eso tenemos que considerar y agradecer al SAT, porque en las instalaciones, en las oficinas, por lo menos aquí en Ciudad Juárez, pusieron un módulo para atender a los empleados que van por esa constancia, se las entregan en minutos, a pesar de que muchas maquiladoras están mandando a sus empleados así literal en camiones a tramitar la constancia, se forman y se los entregan, entonces, en 20, 30 minutos en lo que hacen de fila, les entregan esa constancia, entonces, insisto, empleado, si tu patrón te está pidiendo que vayas por la constancia, tienes que ir por la constancia, patrones, denle oportunidad a sus empleados, denles un momento del día, en la mañana que puedan llegar tarde un día o lleven ustedes a un grupo de empleados que se pongan de acuerdo a sus empleados y se vayan en bola al SAT si no la tienen y tramiten esa constancia. Ahora, como empleado, ¿qué pasa si no la presento? Pues el patrón no te va a pagar y puede no pagarte, ¿sí? Inclusive puede darte hasta de baja sin responsabilidad porque es tu obligación como empleado y eso lo está en la ley federal del trabajo, presentarle toda la documentación que se requiere para registrarte ante las autoridades. Entonces, si tú como empleado no le entregas la constancia y no te puede timbrar tus recibos de nómina, entonces, él va a poder tener la facultad de no pagarte o inclusive rescindir tu contrato porque no le estás entregando la documentación que requiere para poderte timbrar tu recibo de nómina. Entonces, patrones, si no pueden timbrar sus recibos de nómina, esa nómina no es deducible, no nos metamos en problemas porque luego yo lo entiendo, hay que pagarles de todas maneras la nómina, pues sí, nada más que si ese empleado a la semana renuncia o deja de ir y tú le pagaste, sacaste un cheque para pagarle al empleado y resulta que no puedes timbrar la nómina, nada más considera que ese pago que le hayas hecho, vamos a llamarle así, temporalmente, provisionalmente, no lo vas a poder deducible, ese es un problema muy grande que tenemos en las nóminas ahora que se tienen que timbrar, por ejemplo, ahorita, que es otro punto que tengo aquí en los días de las nóminas para timbrar las nóminas, aparte de esa información, pues se registra los días que trabajaron, si tuvieron faltas, si tuvieron incapacidades, si tuvieron retardos y demás y estamos acostumbrados a que el trabajador a veces no me lleva sus incapacidades y nosotros como patrón por la necesidad que tenemos de que el empleado esté trabajando se la perdonamos y nos lleva a una incapacidad pero nunca nos lleva al aviso de alta o no nos lleva a las subsecuentes y nos dice no, es que ya estoy bien, entonces nosotros como patrones nos quedamos indefensos, tendríamos nosotros que estar revisando o solicitando información al IMSS cada que un trabajador se incapacita para ver si no tienen incapacidades adicionales, esto que va a suceder, el primer problema que pasa es que el trabajador no se presenta a trabajar, tú tienes que hacer la nómina, tienes que timbrar la nómina y le pones una falta o dos o tres y resulta que la siguiente semana se presenta con una incapacidad, entonces tú ya hiciste tu nómina, sobre todo las que son a final de mes, inclusive ya la timbraste, ¿qué va a suceder? pues que ahora tienes que cancelar esa nómina para que el trabajador pueda, o para que esa nómina vaya correctamente, que no es una falta, que fue una incapacidad, que a lo mejor le corresponde alguna prestación, porque en realidad no faltó, porque fue un riesgo de trabajo, cosas en ese sentido, entonces para nosotros se está volviendo un problema enorme el tener que estar cancelando recibos de nómina porque alguna información no estuvo correcta, entonces, ¿qué sucede? ¿cuál es el consejo? por muy duro que sea, si el trabajador no te entrega la documentación, no se puede hacer esa nómina, no se le puede pagar, ¿sí? ¿por qué? pues porque entonces vas a timbrar mal la nómina, ahora, ¿qué sucede si yo le tenía que haber pagado esta semana y como para poder timbrar la nómina de todos los empleados a él no le pagué y lo acumulo ese ingreso en el siguiente periodo, en la siguiente semana y digo, ok, lo que no te pagué esta semana porque no me trajiste la documentación, porque no me trajiste las incapacidades, suponiendo que una, sobre todo ahorita lo del código postal, no pude timbrar tu nómina, entonces no te pagué y resulta que la siguiente semana te pago tu nómina noble, te pago la nómina de esta semana más lo que no te pagué la semana anterior, en el recibo de nómina se puede capturar esa diferencia de salarios, pero ¿qué va a suceder? que el trabajador entonces en ese periodo va a tener un ingreso mayor y por lo tanto le va a causar un impuesto más alto al empleado aunque sea lo de la semana pasada, a fuerzas vamos a tener que hacer el cálculo de la nómina y ese cálculo va a estar mal hecho porque pues va a estar acumulando un ingreso más alto y por lo tanto le va a corresponder una tarifa de impuesto sobre la renta más alta. Entonces se nos está convirtiendo en un verdadero problema las nóminas a las empresas, tenemos que tener las nóminas pero si al centavo el día con día tenemos que timbrarlas correctamente, tenemos que reportar, acuérdense que si no reportamos, si no pagamos la retención que le hacemos a los empleados entonces no va a ser deducible esa retención entonces y el problema ahora también es que el SAT por ejemplo yo tengo cinco días en teoría tres días para timbrar la nómina en los siguientes días del mes o de la semana pero si yo me tardo en timbrar la nómina y la timbro esa nómina el día 5 el día 6 el día 7 del siguiente mes entonces posiblemente se acumule mal inclusive cuando yo timbro la nómina yo le debo de decir en qué fecha la pagué sin embargo nos ha tocado casos en que pues no sé o se pone mala fecha o algo y el SAT acumula la nómina en la fecha en la que la timbraste o por descuido y lo que ustedes quieran entonces la recomendación es que tienen que estar muy pendientes de cuando se timbran sus nóminas deben de estar muy pendientes de que estén correctas de que tengan toda la información porque si no no vamos a poder hacer esos pagos bien van a generar diferencias o inclusive podemos llegar a no hacer deducible la nómina si no tenemos los datos correctos del trabajador entonces ya nada más retomando no dejen el saco roto ya nos quedan prácticamente tres semanas para tener los datos completos de nuestros empleados incluyendo su código postal el código postal de su domicilio no nos sirve es el código postal que tienen registrado en el SAT ¿de acuerdo? y si el código postal que tienen registrado en el SAT es un código postal diferente al domicilio no hay ningún problema no pasa nada ¿sí? lo único es que tienen que poner ese código postal en la nómina para que se timbre con eso ¿de acuerdo? entonces pues con esto yo creo que vamos a acabar por el día de hoy la semana que entra les insisto les estaré dando otra vez más café cargado o más recordatorio sobre esto de los códigos fiscales de los empleados que tenemos que tener correctamente de lo contrario no vamos a poder hacer deducible las nóminas ojo con eso insisto no vamos a poder hacer deducible la nómina de nuestros empleados si no tenemos el código postal del empleado que tiene registrado en el SAT ¿qué tiene que hacer el empleado? acudir a las oficinas del SAT a tramitar una constancia de situación fiscal para que nosotros podamos corroborar si hay un programa el SAT nos está diciendo hay un programa en el que puedes validarlo pero nada más me sirve para validarlo pero si está mal no me dice cuál es el correcto ¿estamos de acuerdo? el error que me va a arrojar me va a decir el código postal del empleado no es el correcto ah pues que padre ¿verdad? pero no me dice cuál es entonces ¿de qué me sirve? me va a dejar con la misma y la única ventaja pues es que si ya vi que todos mis códigos postales están completos pues ya voy a poder timbrar las nóminas pero de lo contrario pues si tenemos que checar ese dato entonces ojo con eso y pues espero que lo puedan hacer y los empleados pues también esperemos que lo puedan hacer en tiempo bueno vamos a ya casi nos vamos a pausa casi nos vamos a corte sin embargo quiero ir platicándoles el tema que escogí ahora que decidí platicarles ahora es la importancia de los sistemas en las empresas una de las importancias pues es esto que estamos viendo ahorita que no podemos tener una empresa sin acceso a un sistema y los sistemas en las empresas este hay algunos que son de a fuerzas imprescindibles cualquier negocio que pongamos vamos a necesitar un sistema este como para qué pues para para facturar si no tenemos un sistema para facturar no vamos a poder emitir facturas y por lo tanto no vamos a poder cobrar entonces necesitamos un sistema de facturación y necesitamos otros sistemas que ya pueden ser para ser más eficientes en nuestra organización pero bueno vamos a un corte y ahorita les platico ya de yendo entramos al tema de los sistemas en las pymes así que como la ven con esta situación de los códigos postales de las de los empleados este pareciera broma pareciera que es imposible que nos obliguen y que los obliguen a los empleados a eso pero pues ya sabemos que ahorita nuestra autoridad no entiende de razones no entiende de 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 situaciones ellos toman una decisión y punto ¿verdad? ellos toman una decisión y dice así se va a aplicar y pues ellos ya saben que en caso de que los patrones no puedan hacer deducibles las nóminas pues van a pagar más impuestos ¿no? entonces pareciera que últimamente las las modificaciones y todo lo que se hace por la autoridad está destinado o está a que las empresas generen más multas ¿no? generen este multas o generen cuestiones en ese sentido entonces pues vamos a tener ese problema vamos a tener ese problema como patrones así que así que pues ni modo vamos a hacerlo lo posible y vamos a a tratar de cumplir en lo en lo que se puede ¿sí? así que pues ni modo tenemos que que cumplir con eso aunque no nos guste y aunque no podamos es lo que está en en la en la en las reglas ¿sí? denles tiempo a sus empleados denles unos minutos unas en el día yo creo que no se tardan más de una hora en ir y venir bueno a lo mejor se van a dar media hora en el SAT y tres horas en ir y venir ¿verdad? no importa que estén cerquitas de las instalaciones del SAT pero pues si no pueden hacerlo con la aplicación como le llaman ellos con el platico aplicativo del SATID pues que acudan a la instalación hay un módulo que únicamente está dándole las constancias a los empleados o no nada más a los empleados cualquier persona que va llega y solicita su constancia de situación fiscal y se le van a dar ¿qué datos vienen en esa constancia? pues viene tu nombre viene tu RFC este tu actividad y va a venir también tus tu tu domicilio que tengas registrado en el SAT desde cuando te diste de alta tu información general del SAT ahora también esa constancia la tenemos que tener todos a la mano porque aunque seamos empresarios si alguien nos va a hacer una factura pues lo correcto es que les demos esa constancia para que nos facturen con esos datos para que nos facturen con esa con esa constancia con esa información que coincida porque si no no se va a poder timbrar y pues es la torre ¿verdad? porque recuerden que ahora desgraciadamente ya le damos más importancia o la autoridad le ha dado más importancia a la forma que al fondo es decir yo puedo tener un gasto perfectamente deducible el requisito lo pagué todo sin embargo si no tengo el documento que es la factura pues entonces no lo puedo hacer deducible es increíble ¿no? como ahora como empresarios como patrones como comerciantes como emprendedores tenemos que estar más pendientes de cumplir con todos los requisitos fiscales como este ¿no? ahorita andamos vueltos locos vamos a tener que sacar a nuestros empleos de trabajar con los costos que eso implique en el hecho de que se tengan que ausentar de nuestras instalaciones para que vayan y tramiten un documento nuevo que al SAT se le ocurrió que tenemos que validar entonces pues sí es triste que todo el tiempo que invertimos y todos los recursos que invertimos como empresarios para poder cumplir con los requerimientos que nos da la autoridad y es donde todo esto al final de cuentas encarece nuestros costos y nuestros servicios y lo podemos ver como por ejemplo ahorita con el pacto que este que hizo el gobierno federal bueno ya estamos al aire buenas tardes a quienes nos están escuchando mi nombre es Guillermo Sori estamos transmitiendo solo negocios radio a través del 1300 AM Radio Mexicana y también me puedes seguir a través de la página de Facebook de Radio Mexicana 1300 AM de solo negocios radio de Conafi también estamos ahí transmitiendo y de Sub Restaurante Ciudad Juárez estamos transmitiendo porque son páginas que tienen información que te pueden servir como empresario les decía ahorita que tristemente estamos todo este tipo de obligaciones fiscales que nos pide la autoridad de requisitos adicionales que nos pide la autoridad pues se ven repercuten en costos para nuestras empresas por ejemplo ahorita yo tengo que tener las constancias de todos mis empleados todos tenemos que tener las constancias de los empleados ¿qué vamos a hacer? pues le vamos a tener que dar un permiso a nuestros empleados para que acudan al SAT a tramitar esa constancia ¿sí? ¿por qué? porque pues el sábado no pueden o en la tarde que salen a lo mejor ya no pueden entonces tenemos que destinar recursos como empresarios con un costo para que nuestros empleados acudan y ahora lo que sí como recomendación es si vamos a contratar un empleado nuevo necesita traernos esa constancia para poderlo contratar si no traen esa constancia pues no lo vamos a poder contratar ¿estamos de acuerdo? entonces ese va a ser un problema muy fuerte que nos va a generar ¿por qué? porque pues de por sí hay falta de mano de obra no tenemos a todos los empleados completos así que el hecho de que tengamos que pedirle un requisito más a nuestros empleados bueno pero bueno así es o sea no sé si si sea válido decir así es pero o tenemos que como los organismos empresariales los colegios de contadores le tienen que decir a la a la a la autoridad que le tienen que bajar dos rayitas a todo eso por los costos que nos están generando por todo este problema ¿no? en fin vamos a tratar de hablar de algo más positivo para nuestras empresas y que es el uso de los sistemas el uso de los sistemas en las empresas y les voy a platicar un poco de de qué hacemos nosotros aquí en CONAFI y por qué nosotros manejamos los sistemas mi mi carrera de de mi profesión es es administrador de empresas cuando yo me incorporé al despacho contable yo me incorporé como administrador y lo que buscábamos en ese momento era ayudarle a las empresas a mejorar sus sus flujos o sus sistemas de trabajo para que fluyera la información principalmente a la contabilidad porque pues estaba desde el punto de vista contable entonces es yo les digo soy un administrador que administra la contabilidad ¿no? administra en las empresas es parte de mi chamba ¿no? lo que hacemos es tratar de ayudarles a que los flujos de información lleguen eficientemente y lleguen completos para la contabilidad entonces en aquel tiempo y le estoy hablando de cerca del año 2000 ya tenemos vamos a cumplir 26 años este año como Conafi empecé a ofrecerle a nuestros clientes del despacho contable que implementaran o que pusieran un sistema en su empresa y ese sistema y ese sistema les generará información ahora un sistema y vamos a captar esto un sistema puede ser desde una página de un programa de Excel un office en donde yo hago hojas de trabajo o hojas de Excel que me estén generando un reporte de ventas un reporte de gastos un reporte de utilidad cuentas por cobrar etcétera lo puedo hacer en Excel si mi negocio no me da para poner un sistema afortunadamente los programas que ya existen en el mercado hay de muchos precios desde sistemas muy económicos hasta sistemas de miles de dólares entonces hay sistemas de informáticos que se van a adaptar a cada negocio y por qué necesito tener un sistema porque al final de cuentas yo necesito tener información de mi empresa al momento para poder tomar decisiones y para saber si mi empresa es rentable o no lo ideal es que ese sistema sea compatible con la información que se necesita para efectos fiscales entonces nosotros vamos a buscar un sistema que me dé información financiera la información financiera obviamente es la información que se genera en la empresa para la toma de decisiones es la información que me dice si estoy ganando si estoy perdiendo si me deben o si debo mucho dinero si tengo o ya no tengo porque digo tengo la empresa pero ya la debo y ni cuenta me he dado porque se la debo a los proveedores toda esa información nos la debe de dar mis estados financieros entonces por eso se llama información financiera pero al final de cuentas esa información financiera se genera en la empresa ahora hay información financiera formal que es la que se genera en la contabilidad que generamos estados financieros balance estados resultados y todo pero también hay información financiera desde el punto de vista administrativo que nosotros le llamamos como contabilidad administrativa esa información financiera pues es más flexible puesto que no está sujeta a las reglas de la contabilidad entonces es donde yo puedo llevar en una hoja de excel sencillamente un reporte de ventas dividiéndolo por cliente por producto por lo que ustedes quieran y les va a llevar una información por decirlo contable en el sentido de que tienes las ventas los costos los gastos que le llamamos información financiera y es muy flexible como la puedes utilizar entonces aquí es donde a la hora que nosotros como empresarios estamos empezando a trabajar tenemos que empezar generando información un error muy común y lo he visto en estos 26 años lo veo mucho este año ya van dos o tres personas que se acercan conmigo y veo que cometen ese error y yo creo que aquí es donde deben de tener mucho cuidado si tú estás empezando con tu negocio tú debes de empezar para empezar registrando todos los gastos o las inversiones que estás haciendo para que empiece tu negocio desde si ya mandaste pedir mercancía en prueba estás haciendo pruebas estás haciendo no sé demos estás invirtiendo tiempo estás rentaste un local es muy común por ejemplo eso rentas el local porque vas a poner un negocio y lo pagas de contado lo pagas a lo mejor con cheque o lo que sea pero no pides la factura entonces desde ahí ya estás mal entonces primero aunque sea en una carpeta pueden tener una carpetita cualquiera cómprense un cuaderno en donde vayan registrando toda su información todas sus salidas y con qué concepto lo están haciendo con o sin factura porque ese es el otro error que hacemos como estamos acostumbrados a ligarle el flujo de la información financiera a la empresa a lo fiscal entonces a veces dicen no pues eso no me dieron factura pues ni para qué quiero el ticket y tiramos los tickets oye pues a lo mejor fiscalmente no es deducible pero es un gasto que hiciste en tu empresa que tienes que registrar como gasto el hecho de que sea o no sea deducible eso es otro boleto pero cómo vas a saber si estás ganando o estás perdiendo si no llevas el control de los gastos en tu empresa aún cuando no son deducibles aún cuando no te dieron un comprobante de gastos entonces tenemos que hacerle como los aquí nuestros vecinos los americanos ellos todavía usan mucho las libretas y hay libretas que venden con formatos donde van registrando en el día a día por eso se llaman diarios vas registrando en ese diario todas las salidas de dinero que hiciste en la empresa es más pasó el camión de la basura y le di 20 pesos de propina pues es un gasto de tu empresa efectivamente no va a ser un gasto deducible pero es un gasto de tu empresa si no tuvieras empresa si no tuvieras negocio no tendrías que haber pagado esos 20 pesos pero multiplícalo por no sé 10 veces que pase la basura al mes hagan la buena verdad pero por las veces que pague la basura al mes pues ya es una cantidad por los meses del año por dos etcétera pues a lo mejor ahí se nos va a ir una cantidad fuerte que si compré agua para la oficina todos esos gastos los tenemos que tener registrados entonces aquí es donde viene la importancia de tener un sistema y yo vamos a ver o vamos a conceptualizar que es un sistema verdad el sistema es la forma ordenada en que voy a hacer las cosas pero hay sistemas administrativos que como les dije puede ser un cuaderno donde yo voy registrando todo sistemáticamente tengo formatos ya hechos una hoja de excel pero también hay sistemas de cómputos sistemas informática que ya vienen vamos a llamarlo así desarrollados programados hechos en donde me van solicitando la información que va generando mi negocio y me van dando resultados hay una una frase muy común entre la gente de sistemas que es si tú metes basura en un sistema obtienes basura en un sistema pero yo esa frase no la dejaría únicamente para los sistemas informáticos sino para cualquier sistema que tengamos establecido en nuestro negocio si yo pongo un procedimiento para hacer levantar un pedido y luego al último mis pedidos no los entrego correctamente y hago una cosa que no me pidieron pues ya tuve un costo porque a lo mejor mi sistema es cuando llegue el cliente en este formato vas a apuntar que requiere ese formato se lo vas a pasar a la persona que va a elaborarlo por ejemplo en un restaurante a la persona que está en la cocina o está en la barra elaborando una bebida y le vas a pasar y como se llama ese formato pues es tan simple como una comanda muchas veces y la persona que va a elaborar eso ya debe tener previamente un sistema para elaborar eso inclusive tiene un checklist de los ingredientes que van a llevar tantos gramos de esto tantos gramos de esto si no él va a hacer lo que quiera y un día va a saber a una cosa y otro día va a saber a otra cosa ese producto entonces ese sistema que tú tienes establecido es lo importante tú por ejemplo el cocinero ya le llegó la comanda le llegó el pedido puede ser un restaurante pero puede ser también una fábrica un taller donde hagan alguna pieza algún mueble verdad y una vez él va a checar que tengamos todos los ingredientes si se acaba un ingrediente pues debe de haber un sistema para que le avise a la persona que se encarga de compras que ya no tenemos ese producto pero nuestro sistema lo tenemos que diseñar de tal forma que no me avise cuando ya no hay para eso están los máximos y mínimos en los inventarios ¿qué significa eso? que cuando llego a un mínimo de producto o de ingrediente o de insumo que yo necesito para mi producción el sistema me va a avisar y si lo hacemos físicamente pues a lo mejor yo tengo un rack en donde tengo acomodados mis insumos y yo ya sé que cuando tenga tres insumos puedo poner una tarjetita puedo poner un papelito puedo poner un letrerito lo que ustedes quieran y cuando yo ya sé que llego a que nada más hay tres tengo que levantar un pedido todo eso lo hacemos de manera manual se puede hacer de manera manual después cuando tú ya tienes el producto tú le tienes que avisar al mesero o a tu cliente a tu vendedor a quien sea que ya terminaste el producto que ya lo pueden entregar pero si tu sistema no te avisa que ya terminaste o el cocinero imagínense visualícenlo de esa manera el cocinero prepara el platillo que le dijeron y ahí lo deja no le avisa a nadie parte del sistema es avisarte retroalimentarte ¿verdad? ok ya terminé con ese producto entonces le tengo que avisar a quien al cliente o al otro o al mesero o al vendedor o al repartidor a quien sea que ya esté ese producto terminado para que lo entregue ¿sí? y luego que se cobre ya se entregó pues mi sistema me tiene que decir que ya se entregó si se va a pagar antes o después no lo puedo entregar si no me han pagado mi sistema me tiene que avisar eso o ya lo entregué y entonces en ese momento se va a iniciar con el proceso de cobranza mi sistema me tiene que decir que ya lo entregué y mi proceso de cobranza inicia si mi cliente tiene crédito mi sistema me tiene que decir de alguna manera cuánta es su capacidad de crédito autorizado si son 5 mil pesos 10 mil pesos 20 mil pesos cuántos días de crédito tiene si no tiene créditos vencidos que no me ha pagado yo le estoy otorgando más crédito y a lo mejor con eso sobrepasa la capacidad de crédito o la línea de crédito que yo le di a mi cliente todos esos procesos tenemos que tenerlos identificados dentro en una empresa ya sean los procesos de venta los procesos de producción de un producto o de un servicio porque los servicios también se producen de alguna manera también llevan un paso a paso los que tenemos que tener identificados entonces todo eso lo tenemos que tener la parte financiera de nuestro proceso cuánto me cuesta levantar el pedido cuánto me cuesta elaborarlo cuánto me cuesta entregarlo cuánto me cuesta cobrarlo todas esas partes las tenemos que tener identificados yo les decía luego a veces uno entra a una oficina y todo lo que hay en esa oficina cuesta costó en algún momento se pagó por eso desde las engrapadoras el papel del baño el papel de la copiadora el tóner el café todo la luz que estamos usando todo cuesta lo tenemos realmente identificado nuestra empresa en qué etapa de los procesos le vamos a cargar ese costo a nuestra empresa todo esto entonces lo tenemos que tener identificado con el sistema y es ahí donde decimos bueno cómo quiero hacer este sistema cuál es el costo beneficio por ejemplo de seguirlo haciendo primero de no tenerlo el costo puede ser que estoy perdiendo que lo estoy haciendo de una manera más cara y no me di cuenta mis costos están elevados cosas en ese sentido pero también puedo estar perdiendo clientes puedo estar haciendo cosas dobles puedo estar haciendo cosas mal hechas puedo estar agregándole más materia prima de la que se requiere etcétera y luego ya que me decidí ok este sistema lo voy a establecer en mi empresa cómo lo voy a implementar en papel en cuadernos en libre en una computadora con excel en un sistema de cómputo que eso es lo interesante verdad que es lo que vamos a dejar para el siguiente segmento cómo esto esta parte lo vamos a meter en los sistemas informáticos y cómo lo deberíamos de utilizar vamos a un corte y regresamos con esa parte vamos a corte y luego seguimos platicando de esto sí aquí estoy contestando algunas preguntas aprovechando este tiempo ok entonces pues qué vamos a usar qué sistema vamos a usar cuánto cuesta el sistema cuál es el más indicado por qué le tenemos miedo por qué le tenemos miedo por qué le tenemos miedo a la implementación de sistemas en nuestras empresas qué es la más parte más difícil de implementar un sistema en las empresas el sistema en sí pues no ahorita lo comento pero la parte más difícil no es el sistema la parte más difícil es la resistencia de las personas de la empresa de la empresa utilizar el sistema es la parte más difícil de querer mejorar en la empresa de querer implementar un sistema lo más difícil lo más difícil es el personal aunque pareciera mentira pero eso es lo lo más que podríamos decirle sí lo más difícil de la empresa siempre hay resistencia o lo hacen mal o no les interesa hacerlo este sencillamente nos ignoran qué triste verdad pero a veces me ha tocado ver empresas dueños de empresas que hacen un esfuerzo muy grande económico para poder implementar un sistema compran software compran equipo pero el personal pues sencillamente lo ignora así literalmente lo ignora y qué ocasiona con eso pues que como les dije hace rato alimentas basura obtienes basura o sencillamente el mal uso que se le da al sistema o al equipo y luego nos topamos con negligencia a los empleados pero también a veces nos topamos con premeditación en dañar la información en dañar el sistema hay empleados que a veces sorprende uno que a veces su enojo es tanto que nomás por afectar a la empresa borran información y cosas así entonces ahí es donde como parte de nuestro sistema estamos preparados para eso tenemos respaldos tenemos protección tenemos asegurados la información de alguna manera de la empresa o sea qué difícil qué difícil es esa parte sin embargo tenemos que analizarla como empresarios a la hora que vamos a implementar ese sistema que ya cambiamos ya primero ya primero ya que ya que identificamos primero estamos conscientes de nuestra necesidad de tener un sistema en la empresa y nos decidimos a a implementarlo bueno pues cuáles son los riesgos de ese sistema y y créanme que yo podría identificar dos dos riesgos uno es la falta de compromiso de de la empresa en cuanto al recurso humano desde el dueño de la empresa como que bueno pues lo necesito hacer este pero lo hago a medias no este y la falta del del personal en utilizar el sistema y la otra pues son los recursos materiales buenas tardes este radio escuchas mis amigos que me están escuchando a través de el 1300 AM a través de las redes sociales de 1300 AM de solo negocio radio y de CONAFI mi nombre es Guillermo Soria y como cada lunes estamos aquí tratando de darles alguna información que les pueda ser útil en sus empresas estamos platicando sobre los sistemas la implementación de los sistemas en el segmento anterior les platicaba que implementar un sistema no estamos hablando únicamente de un sistema informático el sistema empieza desde que tenemos claro cuáles son los pasos que tenemos que hacer para hacer nuestro trabajo dentro de la empresa cuál trabajo vender un producto este elaborar un producto o un servicio entregarlo cobrarlo pagarlo todo todos los pasos que se realizan todas las actividades que se realizan en la empresa las tenemos que tener identificadas desde ahí empieza nuestro sistema entonces el sistema puede estar en papel en un cuaderno en una libreta literalmente en una computadora con Excel o con una hoja de trabajo en donde ahí vamos registrando la información desde ahí tenemos un sistema pero lo ideal es que compremos un sistema que sea para el giro de la empresa que manejamos les decía ahorita hay sistemas ya muy económicos y hay sistemas para todos los presupuestos hay sistemas muy caros pero lo principal de implementar el sistema es que la empresa tiene que estar consciente de que vamos a implementar el sistema los errores más comunes al implementar un sistema les decía ahorita es que la empresa no está comprometida ya sea con las instrucciones de implementar el sistema o con los recursos materiales y cómo es eso por ejemplo yo les puedo decir todas las órdenes de trabajo tienen que estar registradas en el sistema si no no se atienden no se da un servicio si no está registrado en el sistema ¿por qué? porque si no lo registro pues lo más seguro es que se me olvide cobrarla o lo haga fuera de tiempo no lo meto a la estadística de la empresa etcétera pero de repente llega alguien con prisa y el mismo dueño de la empresa les dice no, no no le haces tú ve y atiéndelo no pierdas tiempo en registrarlo aquí en el sistema entonces desde ahí ya estamos cometiendo un error yo les digo nosotros cuando implementamos nosotros vendemos sistemas para control de inventarios por ejemplo yo les he dicho vayan ustedes a una cadena de tiendas cualquiera que sea y compren un producto que no esté en el sistema a ver si se los venden muchas veces vemos ahí las cajas vemos que ya llegó el producto oye pues ya llegó véndemelo ¿qué te dice el vendedor? ¿sabes que no te lo puedo vender? porque todavía no está en el sistema ¿por qué? pues porque si yo no le doy la entrada a mi inventario no le puedo dar una salida entonces desde ahí nosotros pues tenemos que estar limitados y tenemos que estar conscientes de que el cliente discúlpeme cliente me tienes que esperar tengo que ser eficiente en esa implementación en esa captura de información pero cliente me tienes que esperar unos segundos unos minutos a que demos de alta ese producto en el sistema para podértelo vender y muchas veces la misma desesperación del dueño de la empresa lo vende inclusive él sin registrarlo en el sistema y entonces desde ahí empezamos a tener problemas porque pues nuestros inventarios van a estar negativos o nuestros inventarios después van a decir que hay un producto y no hay porque ya lo vendimos lo entregamos fuera de sistema entonces empezamos a tener como les dije basura de nuestros sistemas entonces el primer punto es que tanto la dirección como toda la parte del personal de la empresa tiene que estar consciente de la importancia del sistema la otra es los recursos materiales para la implementación del sistema la mayoría de los sistemas de informáticos de marcas reconocidas o importantes sobre todo los más costosos te dan un checklist de la infraestructura que tienes que tener para que pueda implementarse el sistema es decir te dicen para que yo te pueda instalar ese sistema necesito que tengas una computadora con estas características necesito que tengas una red física con estas características necesito que tengas una internet con estas características una memoria etcétera etcétera si no las tienes no te instalo el sistema oye pero pues te voy a comprar un sistema de 30 mil 40 mil 50 mil dólares pues sí pero yo no te lo voy a vender no te lo voy a instalar si no tienes esas características ¿por qué? por ahí le dicen algunos eso es curarse en salud oye yo como desarrollador como implementador de un sistema de cómputo no voy a tener broncas que no funcione bien el sistema porque no tienes la infraestructura el hardware adecuado para tu sistema entonces ¿qué es lo que va a estar pasando? pues que se va a estar cayendo va a estar lento va a perder conectividad y eso va a generar a lo mejor errores o basura en la base de datos del sistema y eso va a hacer que no tengamos la información correcta y me van a estar hablando a cada rato o me van a echar la culpa de que el sistema no funciona cuando lo que no funciona es la infraestructura de la empresa entonces tenemos que estar conscientes como empresarios que si yo voy a poner un sistema y voy a invertir en un sistema lo tengo que hacer bien lo tengo que hacer completo su asesor en la implementación del sistema les va a decir ¿sabes qué? esto es lo mínimo que necesitas ahora muchas veces nosotros decimos ah pues aquí el sistema dice que con cuatro gigas de RAM funciona pues sí pero con eso va a prender pero no va a ser rápido si tú quieres que funcione bien a lo mejor le tienes que poner 8 o 16 para que sea eficiente el sistema nunca cuando ustedes implementen un sistema en su empresa se vayan a los requerimientos mínimos que les marque el fabricante siempre tienen que poner por lo menos el 30% el 50% más de los requerimientos mínimos porque el fabricante pues lo que dice no pues con eso funciona sí a lo mejor va a ser muy lento en una computadora que es lo único que tienes que no corres otras aplicaciones me dicen es que necesito cuatro megas de RAM para que funcione en el sistema pues sí pero si es lo único que estás corriendo en la computadora pero resulta que en la misma computadora tienes una página con YouTube tienes una página donde se pone la música donde estás cobrando donde estás haciendo otras cosas pues obviamente que estás compartiendo esos cuatro y efectivos no le estás dando esos cuatro megas de RAM al sistema entonces si van a implementar un sistema estén conscientes de los requerimientos que necesitan de la información el flujo de la información dentro de la empresa que va a alimentar ese sistema si no no va a funcionar ¿verdad? lo mejor lo necesario en todas las empresas es contar con un sistema pero si no lo alimentamos bien y si no nos comprometemos a la parte administrativa del flujo de la información y de que se está alimentando bien pues no va no va a ser no va a ser un éxito esa implementación nosotros estamos a sus órdenes para cuando alguien de ustedes quiera implementar un sistema en su empresa a eso nos dedicamos nosotros es parte de nuestra asesoría y pues prácticamente con esto terminamos el día de hoy espero que esta información les sea útil para sus negocios y cuando quieran si la quieren ampliar a través de nuestras redes sociales la pueden localizar mi nombre es Guillermo Soria nos localizan en la página de Conafi así en Facebook en Conafi nos encuentran y estamos a sus órdenes por el momento pues es todo por el día de hoy con esta información no me despido recuerden esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana gracias en cabina gracias por ver el video no me despido gracias por ver el video Gracias.